de tales comentarios en el día de hoy vamos a elaborar un costurero muy bonito con la técnica country madera para que ustedes estén pendientes de nuestro programa por eso tengo una súper invitada el día de hoy vamos a saludar a Adriana Salazar Adriana, ¿cómo me le va? ¿Qué tal, Luzmila? ¿Cómo está? Me encanta verla después de mucho tiempo la volvemos a tener acá El buen hijo vuelve a casa así dice, ¿no? Sí, sí, señora muchas gracias por la invitación Entonces, durante el programa les vamos a estar mostrando los trabajos de nuestra invitada para que ustedes se animen participen del tema ella no solamente enseña lo que es madera también tiene en su taller Fomi y muchas otras cosas más que ustedes pueden aprender con ella Bueno, entonces para elaborar este costurero ¿qué vamos a necesitar el día de hoy? Bueno, vamos a trabajar el costurero en la técnica de arte country entonces vamos a utilizar pinceles planos vamos a trabajar también con pinceles angulares ahorita les explicaré para qué es cada uno pinceles de ponceado porque vamos a dar algunos efectos también necesitamos lija necesitamos selladores para dar acabado selladores y todo lo que son acrílicos y los acrílicos perfecto entonces manos a la obra iniciemos a trabajar el lindo costurero del día de hoy listo, bueno entonces queridos queridas señoras y señores que nos están mirando hoy porque hay muchos señores que también nos ven sí, sí yo he visto que hay bastantes señores interesados en los temas hay muchos niños que también les llama la atención jovencitos pues las manualidades eso es un es una forma de uno distraerse y poder hacer actividades pues muy diferentes donde poder ocupar el tiempo y pues lucrarse y ganar buen dinero y lucrarse también porque esa es la idea también, sí aparte de que hacen decoraciones para su casa regalos pues pueden lucrarse y pues todo eso cabe muy bien bueno el costurero lo lijamos primero sí, vamos a utilizar una lija número 220 vamos a lijar muy bien aquí por todos los bordes porque siempre tiende a soplarse la madera esto lo vamos a trabajar en madera MDF viene de 9 milímetros y la cajita que viene en 5 milímetros perfecto o sea que tiene buena resistencia sí, sí es bastante firme pues dependiendo la pieza que vayamos a trabajar así mismo pues va el calibre las aplicaciones por lo general las sacamos en madera de 3 milímetros y también ahorita podemos combinar con algunas aplicaciones en corte láser que son hermosos también son muy prácticos son muy bonitos y dan unos acabados perfectos perfectos también todas las personas que se comuniquen con nosotros al 329-7889 van a participar por el obsequio que es este lindo cuadro que tenemos acá es un cuadro muy bonito es este, ¿cierto? pero me hace que yo del que no es está trabajado en la técnica vintage está muy bonito es un cuadro precioso que Adriana trajo para ustedes el día de hoy para que se comuniquen 329-7889 si tienen alguna inquietud pues aprovechen que nuestra invitada está aquí para que les solucione y les aclare esas dudas que a veces tenemos nosotros referente al tema bueno Adriana listo ahí lo seguimos queda bien tiene que quedar bien suavecito nuestro sí, eso sí es importante el el ¿cómo se dice? el lijado el efecto el efecto lijado es súper clave para que cuando ya vayamos a dar los acabados finales y todo ahí es donde vamos a notar que sí valió la pena haber lijado un poco más porque si no siempre la madera tiende a soplarse siempre tiende o absorbe mucha pintura absorbe mucho sí y eso es una forma de sellar también la madera lijándola entonces vamos a quitar el polvo que sobró pues de toda la lijada para poder aplicar el sellador listo mientras tanto vamos a contestar una llamada buenos días ¿con quién hablamos? buenos días doña Lismila habla con Nubia Salazar doña Nubia Salazar ¿cómo me le va? bien sí señora ¿y usted? aquí aprendiendo otra técnica diferente esta técnica no la habíamos traído hasta el momento acá por eso vino nuestra invitada a enseñarnos este arte que también es muy bonito durante el programa les vamos a mostrar diferentes proyectos que tenemos en la parte de atrás para que ustedes miren todo lo que pueden hacer muy bonito todo ¿quiere decirle algo a nuestra invitada o le quiere preguntar algo? que la felicito por venir a enseñarnos tantas cosas todo lo que nos enseñan allá es fabuloso y que aprenda la idea es que lo aprenda todos los días aprenda algo diferente y pues tenga la oportunidad de vender estos proyectos doña Nubia un abrazo gracias por estar con nosotros que muchas gracias señora Lismila que Dios las bendiga amén que esté muy bien hasta luego bueno creo que ahí le estamos aplicando listo sí vamos a darle una capita de sellador a todo a toda la superficie este sellador seca muy rápido es un sellador a base de agua y esto nos va a ayudar a que la pintura pues absorba de una manera más pareja para que sobre todo aquí en estos bordes que es donde son los cortes nos vaya a dar un mejor acabado quede muy suavecito y quede y quede pues más más suave al tacto al tacto sí y lo importante es que la pintura también nos va se va a aplicar con más facilidad sí sí va a quedar mucho más parejo mientras tanto le recuerdo el número de contacto de nuestra invitada ella es Adriana Salazar el teléfono es 315-882-7594 315-882-7594 ella durante el programa pues le va a estar diciendo la página si tiene página propia sí estamos en el Facebook estamos como Manos de Madera Perdomo ahí nos pueden encontrar tenemos variedad de trabajos ahí están los álbumes seleccionados pues con los diferentes proyectos de los trabajos que se hacen de los trabajos que han hecho las alumnas sí es una página bien interesante los invito pues para que nos visiten y para que se antojen ¿no? y para que se antojen sí Manos de Madera Perdomo por el Facebook sí ahí pueden encontrar variedad de trabajos pues ahorita también hemos ampliado un poco el trabajo estamos haciendo decoraciones para fiestas infantiles hay fabulosos para eventos en Icopor en Fomi se han venido combinando otros materiales que pues también es otra forma de promocionar pues las manualidades el campo y de aprender varias técnicas al mismo tiempo el campo es bastante amplio sí ahorita de los talleres que estoy manejando tengo para niños manejamos taller de material reciclable manejamos también de country de foamy y en cerámica y los niños ahora viene en octubre esa es la semana de receso no pero ahorita a mitad de año también a mitad ay verdad que ya viene sale la otra semana ya vacaciones ahorita después del 15 de junio ya vienen los y en qué horario va a dictar las clases ahorita tengo horario los miércoles viernes y sábado en la mañana de 10 a 12 y en la tarde de 3 a 6 o los o los que ah sí los sábados los sábados en la mañana de 10 a 12 vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casa Bella TV y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy vale ¿sabías que diariamente tu cuerpo necesita 91 nutrientes para mantenerse fuerte sano y vital? N91 los nutrientes que tu cuerpo necesita minerales vitaminas aminoácidos y ácidos grasos para huesos músculos pulmones cerebro ojos uñas y piel siempre bien toma N91 la nutrición natural que tu cuerpo necesita lo recomiendo la nutricionista de Colombia la doctora Lucy Hoyos pídelo ahora mismo 489-0391 489-0391 N91 la nutrición natural que tu cuerpo necesita atención amiguitos ustedes que son parte fundamental de nuestro programa queremos invitarte a participar con nosotros los esperamos usted amiguito angelito que sabe cantar bailar dibujar aquí aquí con las puertas abiertas en su programa familiar minutico Kiss los esperamos con el cable televisión canal 6 aquí minutico Kiss y Chispín los estamos esperando a buyer y muy un 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 N-91 La doctora Lucy Hoyos Pídelo ahora mismo 489-0391 489-0391 N-91 La nutrición natural que tu cuerpo necesita Casa Bella TV Bueno, aquí ya le aplicó lo que es toda la... Sí, todo el sellador. El sellador ya se le aplicó a la cajita. Entonces, ahora vamos a aplicar lo que es el... ¿Aquí le va a aplicar acrílico? Sí, acrílico. Aquí vamos a trabajar con acrílico para darle a la máquina. Esta es como una maquinita Singer que viene aquí en la parte de arriba. Exacto. Entonces, para que la puedan apreciar bien. Exacto. Ahí la dejamos y vamos a contestar. Súper simpática. Una llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Luzmila, con Marisol Aranda. Marisol, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. Ah, bueno. Hoy estamos estrenando CED, ¿no? Si se ha dado cuenta, tenemos atrás repisas para que ustedes puedan ver mejor los proyectos que las profesoras nos traen. Sí, eso me estaba dando cuenta. Los felicito. Les está quedando súper lindo. Bueno. Marisol, ¿quiere decirle algo a nuestra invitada? ¿Tiene alguna duda de acuerdo al proyecto que estamos elaborando el día de hoy? Hasta el momento no tengo dudas, pero sí para felicitarla. Tiene unos proyectos súper lindos. Claro que sí. Bienvenida. Y también, pues, los esperamos allá por la academia. Claro que sí. Para que vayan a tomar las clases. Ya queda inscrita para ver si se lleva ese lindo cuadro que tenemos el día de hoy. Es un cuadro muy lindo. Vale, gracias. Que Dios los bendiga feliz día. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Profe, veo que coge rápido la pintura después de aplicar el... Sí, el acrílico tiene un secado muy rápido y eso es muy chévere porque así, pues, nos rinde mucho más el trabajo. La madera absorbe mejor por lo que ya tiene el sellador. Ya está lijadito. Sí. Hay que lijarlo nuevamente después de la primera capita que le damos de sellador y así, pues, nos va quedando mucho más pareja la pintura. Les quiero mostrar a ustedes acá estos alfileteros tan bonitos que la profe nos trajo. Este no se quiere quedar quieto ahí. Ahorita lo miramos como lo... Es que ese alfiletero es para colocar en el dedo. Es como un anillo. Ah, el anillo que colocan... Sí, ya ahorita lo mostramos. De razón que nos he quedado quieto. Este está muy bonito. Es una cafetera, ¿cierto? ¿Una tetera? Sí, es una teterita. Como estamos hoy de costurero, entonces trajemos una cafetera para que puedan organizar allá su cuartico de costura con todos estos detalles que me parece que se ven muy bonitos. Y que después nos estemos preguntando dónde dejé la aguja y se sientan encima de la aguja y se chuzan. ¿Así se coloca, profe? Mire, le voy a dejar la mano acá quietita. En dos dedos. ¿En dos? Lo podemos colocar en dos deditos para que nos quede un poco más ajustado. Mire, esta es la... Y así cuando está uno cosiendo, haciendo los muñecos que necesita... Está bonito, mire qué bonito. Ahí está. Que necesita organizar la tela y todo. Sí. Entonces ahí así puede... Está muy bonito este alfiletero que a veces nosotros... Utilizar mejor los alfileres y todo. Las agujitas, los ganchos. Para que ustedes lo vean. Mire qué bonito. Es una máquina, ¿no? Sí, una maquinita de coser miniatura. Listo. Por acá la dejamos. Vamos a dejarlo ahí y seguimos trabajando. Listo. Bueno, aquí entonces venimos cubriendo bien toda la superficie. Traje también unas aplicaciones para colocarle al costurero porque en este country pues es un bonito detalle realzar algunas formas. Entonces ya se las enseño. Vamos a trabajar aquí mientras este se seca. Quiero mostrarles acá un trabajo que me gustó muchísimo de la propia. Este es para guardar. Este es para la cocina. Es un cocinero. Es una cajita organizadora. Ya les vamos a mostrar. Para las cucharonas. Ahí pueden colocar las cucharones, el molinillo. Bueno, todas estas cositas que tenemos nosotras las señoras en cocina lo podemos hacer. Ahí está. Mire ese cocinero tan lindo. Le voy a dar la vuelta para que ustedes lo puedan ver. Mire. Este es vintage. Este está mezclado entre country. El cocinerito está trabajado en country y está resinado. Y la caja sí está trabajada en técnica vintage. Mire qué bonito pues para que ustedes vean. Con los utensilios. Y acá tienen el señor molinillo. Entonces ahí nosotros ubicamos todos nuestros utensilios para que no se nos vea a veces como el desorden en la cocina cuando no hay cajoncito. Entonces nosotros podemos hacer nuestros propios implementos para guardar todas estas cosas. Una de las técnicas que son tan prácticas como es el country es delicioso poderlo aplicar en todas las áreas de la casa. Entonces digamos en la cocina en la habitación de los niños. Entonces podemos trabajar los cuadros. Ese cuadro está lindo para los niños le voy a quitar acá. Se pueden hacer los percheros papeleras. Ahí lo alcanza trabajar muchos proyectos también para que usted mire este está con esta es con aplicación profe. Sí, ese está con un aplique resinado también. Ahorita la resina está muy de moda gusta muchísimo para hacer los individuales los portavasos no es que podemos trabajar una variedad de proyectos muy bonitos. Y este sirve para el cuarto de los niños ¿cierto? Sí, para la habitación de las niñas para los niños pues también se puede hacer de caricaturas de muñequitos de películas a ellos que les gusta tanto los superhéroes. Hay unas cenefas lindas que también se pueden hacer con este tipo de figuritas para que ustedes le decoren a los niños bien bonito. Bueno, profe la profe está muy juiciosa trabajando sus piezas. Aquí vamos a empezar a trabajar estos son unos hilos entonces vienen así en madera que con estos vamos a decorar aquí por los lados ahorita ya vamos a empezar a darle la base este lo vamos a trabajar en una técnica de acolchado entonces vamos a ir mezclando acolchados como imitación de telas entonces vamos a mezclar estos estrellitas y corazones son como botones para poder darle un realce muy especial a nuestro costurero todo eso lo enriquece bastante. para Lorena Cuellar que nos está escribiendo de Liginez Rubiela Yalaristi Lilia Mari Quintero Mendoza todos nos están saludando profe Mona Niño dice muy hermoso todo Dios las bendiga felicitaciones a la profe profe ahí la están saludando querida muchas gracias ustedes se pueden seguir comunicando al 329-7889 internamente les toman los datos para que ustedes participen por los obsequios recuerden que estos obsequios los estamos entregando los días lunes cuando es festivo el lunes pues los entregamos el día martes entonces como este fin este fin hay fuente también entonces lo vamos a entregar el martes si Dios quiere para todos las personas que siempre están con nosotros acá en nuestro programa si bueno les quería comentar una de las otra de las técnicas que estoy manejando ahorita en el taller pues es la técnica vintage es una técnica que ha tomado una fuerza bastante impresionante hace ya como unos dos años tres años más o menos y pues es muy especial porque se ha podido aplicar a todo a las habitaciones a la sala es muy versátil porque podemos combinarla en muchos modelos muebles antiguos que estaban por ahí así como se pueden restaurar se restauran y quedan espectaculares a veces esas botajitas que tenemos por aquí ya nos la regaló la abuelita y no la queremos botar pues nosotros no la vamos a botar sino que la vamos a trabajar y nos va a quedar espectacular trabaja con servilleta trabaja con servilleta también propia sí también ahorita vamos a hacerle aquí también unos detallitos con servilleta decorativa para que nos realce pues el proyecto aquí vamos después de que le aplica el sellante toca lija pero ahí estamos viendo otro proyecto ese está hermoso parece esa es la técnica de acolchado y está trabajado en el arte country primitivo por los colores manejamos tonos tierra entonces es un realce muy diferente a los tonos así tan vivos que eso es algo muy chévere que podemos utilizar en el country variedad de combinaciones pero hay que parece tela pero hay que saber combinar es imitación tela entonces por eso toca prenderla las técnicas bien porque a veces nosotros decimos no yo lo puedo hacer pero eso tiene su secretico su misterio nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casa Bella TV de Canal 6 de Colcable y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy ¿sabías que diariamente tu cuerpo necesita 91 nutrientes para mantenerse fuerte sano y vital? N91 los nutrientes que tu cuerpo necesita minerales, vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos para huesos, músculos, pulmones cerebro, ojos, uñas y piel siempre bien toma N91 la nutrición natural que tu cuerpo necesita lo recomiendo la nutricionista de Colombia la doctora Lucy Hoyos pídelo ahora mismo 489-0391 489-0391 N91 la nutrición natural que tu cuerpo necesita el poder de los motores aceleradores a fondo mujeres bellas autos de carrera de calle y de colección máquinas a punto turbo racing próximo sábado a partir de las 9 de la mañana soñarás a toda velocidad sueños a todo motor col cable canal 6 el canal de los motores y de los fierros a partir de la próxima semana agenda médica cambiará su horario habitual espéralo a partir de las 11 y 30 de la mañana después del programa Casa Bella TV no te lo pierdas te esperamos ¿Sabías que diariamente tu cuerpo necesita 91 nutrientes para mantenerse fuerte sano y vital? N91 los nutrientes que tu cuerpo necesita minerales vitaminas aminoácidos y ácidos grasos para huesos músculos pulmones cerebro ojos uñas y piel siempre bien toma N91 la nutrición natural que tu cuerpo necesita lo recomiendo la nutricionista de Colombia la doctora Lucy Hoyos pídelo ahora mismo 489-0391 489-0391 N91 la nutrición natural que tu cuerpo necesita casa bella casa bella tv bueno nosotros seguimos aquí trabajando le estoy ayudando a la proje para que nos rinda un poquito estamos trabajando arte country sobre madera para que ustedes pues las personas que a veces tienen todas estas cajitas o tienen lo que nos decía la profe de pronto una mesita o algo ya como para cambiar pues nosotros lo podemos hacer también entonces profe ahí vamos pintando todas las piecitas vamos dándole base a todo para ya luego poder hacer los efectos de la sombra que es muy importante en el country eso realmente es lo que le da el toque especial las sombras y los diferentes acabados y nos queda muy bonito mire que esto tiene muy buen cubrimiento esta pintura para que ustedes también en el momento de que estén elaborando estos proyectos pues lo tengan en cuenta profe los horarios de la academia que horarios maneja si pues bueno nosotros tenemos servicio desde las 9 y media de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche estamos ubicados en el sector del galán en la dirección calle cuarta ceviz número 53 f86 es un lugar pues muy accesible pues ahí tenemos los servicios de los cursos para los niños los cursos para las señoras para los jóvenes y también pues hacemos decoraciones para fiestas y eventos trabajamos maquetas hacemos también murales decoraciones en icopor en fomi hay una variedad de propuestas muy interesantes para trabajar acá le dejo profe y ya le pinté por los lados sacamos más pinturas y nos acabó vale profe el arte country podemos elaborar cualquier tipo de proyecto cierto no necesariamente voy a sacarle otro poquito sí el country se ha ahorita realzado pues ya te digo para trabajar muchas cosas y ha servido de base para otras técnicas sí por ejemplo este cuadro está trabajado en la técnica de mix media lo colocamos ahí para que se nos vea listo van de frente así no se nos va a caer profe este cuadro está trabajado en una técnica de mix media la muñequita está hecha, está pintada a toda mano y aquí aplicamos pues la técnica de country que son las sombras, los detalles de la carita todo el maquillaje está también trabajado con imágenes tiene realza en pasta de relieve esta técnica de mix media es uno de los seminarios que tenemos en la academia aquí también podemos apreciar combinaciones con servilleta con esténciles entonces es muy versátil y ahorita también está muy de moda trabajar esta técnica de mix media y que también es muy rentable porque nosotros vamos la inversión muchas veces no es tan costosa pero lo podemos vender muy bien ¿cierto? sí, sí, eso sí es importante valorar también el trabajo me parece súper clave que nosotros como artesanos y todo aprovechemos la oportunidad pues que se nos da de comercializar los productos y darles un precio justo porque de todas formas tiene una demanda de tiempo porque es que a veces... tiene una demanda de trabajo y eso pues también hay que valorarlo es importante yo siempre pues les recomiendo a mis alumnas digamos tengan en cuenta lo que tiene el valor del proyecto y eso lo multiplican por tres ahí están sacando ustedes el valor del proyecto su mano de obra y la utilidad y que no debemos regalar el trabajo siempre les decimos eso porque es que... eso sí es importante porque eso pues afecta a todos los que trabajamos en esto mucha gente a veces pues por querer ganarse apenas cobran tres mil, cuatro mil pesitos por encima de lo que les costó y no estamos haciendo nada sí, así no estamos haciendo nada y realmente sí vemos afectados a todos en general porque pues de todas formas la gente siempre va a querer todo más económico entonces pues eso sí a pesar que se desvalorice el trabajo y sobre todo que es un trabajo artesanal esto es otra cosa que también... acá profe y vamos a contestar una llamada buenos días ¿con quién hablamos? buenos días con Lucero Ramírez Lucero ¿cómo me le va? ¿de dónde nos está llamando? desde Suba de Suba un abrazo para todas las personas que nos están viendo en Suba Lucero ¿tiene alguna pregunta o le ha entendido bien a la profe? pues hasta ahora la he entendido tengo una duda yo he visto un acrílico que dicen acrílico para country y otro acrílico que es normal ¿cualquiera sirve o tiene que ser especial para country? no, o sea desde que sea acrílico hay muchas marcas en el mercado pero desde que sea pintura acrílica es que la pintura acrílica tiene una consistencia muy diferente al vinilo el vinilo sí es diferente tiene unos aditivos diferentes que hacen que la madera no se sople que la madera tenga un mejor cubrimiento que se vea más pulido pero que sea acrílico cualquier marca de esas te funciona ahorita hay una variedad muy especial tanto de marcas como de colores otro digamos detalle que yo tengo en mi academia yo les enseño teoría del color entonces manejamos unas bases de colores yo les pido pues unas bases de colores principales y de ahí desprendemos y yo les enseño a trabajar hacer combinaciones como trabajar las sombras las luces, todo eso que se cortaste también que nosotros aprendemos lucero un abrazo gracias por estar con nosotros ya que ha escrito a ver si se lleva el cuadro el martes Dios quiera muy amable que esté muy bien bueno que esté muy bien hasta luego bueno profe ahí seguimos juiciosos y bueno este costurero lo vamos a trabajar entonces en tonos pasteles vamos a trabajar aquí con rosado, con lila vamos a trabajar también con turquesa, verdes y ya le vamos a ir dando el efecto entonces lo primero que hacemos es aplicarle una base cuando el espacio es así pequeño pues trabajamos con un pincel plano pequeño cuando el espacio es más amplio pues así mismo va el pincel y podemos también cuando ya es muy grande el espacio pues aprovechar y trabajar con un rodillo que nos funciona perfecto para que nos quede muy parejita y queda más parejo también y para que nos rinda el trabajo no se desperdicia tanta pintura se seca más rápido y la herramienta es importante mire quiero mostrarles esta caja esta caja también es vintage esa cajita está trabajada en la técnica de stencil 3D mire que bonita esa caja viene con aplicación también viene con aplicación en corte láser para que ustedes vean por dentro que es importante no siempre les digo los acabados porque si ustedes van a vender esta cajita y no la pintan por dentro pues no se la van a comprar y mire por acá tiene aplicación estas aplicaciones gustan mucho si le dan un toque divino mire que bonita y el herraje que tiene es un herraje en bronce cerrar nuestra cajita y evitar que se nos rieguen las cosas entonces ahí tenemos ese modelo de joyerito lo tengo en tres tamaños algo parecido vamos a trabajar es lo que estamos trabajando ¿cierto profe o no? no señora esas son otras técnicas otra técnica diferente entonces acá la voy a dejar ahorita la vamos a colocar en la parte de atrás de nuestra repisa donde ustedes ya pueden mirar todos los proyectos que nos traen nuestras invitadas se antojen y vayan a tomar las clases les voy a recordar el número de Adriana Salazar es el 315-882-7594 315-882-7594 ahí está en pantalla para que ustedes tomen nota vamos a contestar una llamada buenos días ¿con quién hablamos? sí, buenos días señora Luzmina ¿con quién hablamos? con Alba Miriam Cabrera Alba Miriam ¿cómo me le va? bien, gracias a Dios estoy mirando algo diferente ¿no? para que ustedes porque ahorita viene la temporada ya de lo que es la fiesta del 31 de octubre amor y amistad entonces todo eso lo vamos a trabajar nosotros para que ustedes de la mano de nuestros invitados pues aprendan todos este tema y lo de navidad que ya lo están trabajando ¿cierto profe? ¿usted ya está trabajando también navidad en country o no? en country también hacemos decoraciones navideñas pero no no las empezamos todavía todavía no en septiembre la muñequería si ya estamos desde febrero trabajando todo lo que tiene que ver para poder vender en diciembre Alba Miriam ¿le quiere decir algo a nuestra invitada? no, para felicitarla porque me parece muy bonito eso también en madera eso me parece práctico y para detallitos para regalos uno puede hacer una cajita y dar un detallito bien bonito y decorada la caja eso queda estupendo me parece a mí maravilloso queda muy bonito si es en diciembre se puede hacer un portavinos ¿qué se llama? sí, las vineras las vineras todo eso se puede hacer las anchetas en madera quedan preciosas para que ustedes también se animen desde ahora vayan a tomar las clases con la profe y tengan algo que vender porque es que después decimos no en navidad no tenía ni cinco pero porque nosotros no buscamos las oportunidades y dejamos que otros las tomen Alba Miriam un abrazo gracias por estar con nosotros bueno sí señora bueno muchas gracias y felicitaciones por ese programa tan bonito que están dando y todos los programas que da usted señora Lumina muchas gracias un abrazo que Dios la bendiga bueno ahí sí como dicen la plata está hecha toca toca buscarla porque es que a veces la dejamos pasar por un ladito y ella sigue derecho ella no va a decir venga yo le las oportunidades las oportunidades están ahí todo el tiempo eso sí es verdad un detalle que yo les quiero comentar acá cuando vamos a pintar en country siempre es importante pintar primero los bordes con una pinturita así generosa la aplicación que nos quede gruesita porque como el borde ha sido cortado y ha sido ruteado entonces hace que quede un poco más poroso entonces si no le demos si no damos esta capa primero nos tiende a quedar parchudo cuando le apliquemos la parte de encima entonces en ese detalle es para que lo tengan en cuenta vamos a saludar aquí también recibimos a nuestros las personas que nos ven a través de Facebook Live Ana Rosa Ávila dice lindos proyectos me encanta me encanta ver a mi amiga esa amiga desde Madrid Cundinamarca un abrazo ahí ya le di el saludo para su amiga tan querida Ana Rosa un saludito para ti que es muy especial Luz Miriam Aguilar Parra nos está saludando Martínez María buenos días muy lindo todo Luli Lulia Mari Quintero Mendoza también nos está saludando Erika Martínez ahí vamos saludando poco a poco para que ustedes vean que si estamos pendientes de ustedes lo que pasa es que a veces nos toca concentrarnos tanto en el proyecto que no las alcanzamos a saludar a todas pero después les contestamos todos los mensajitos que nos mandan bueno profe esta combinación está muy bonita si vamos a trabajar aquí como les dije en tonos pastelitos vamos a hacer que se seque un poco para poder para pintarle la base que esa la vamos a sacar en tonos lila perfecto mientras tanto entonces está aquí tenemos este busto que es de costura este lo vamos a trabajar con servilleta si entonces vamos a colocarle una servilleta de flores que le daría un toque muy bonito por aquí yo traje un al proyecto un pedacito que nos cae muy bien podemos aprovechar todos esos retacitos que tenemos por ahí eso no los boten porque nos sirven para recortar y darle diferentes efectos a los trabajos y a veces necesitamos tan mínimo lo que necesitamos es muy mínimo entonces es pequeñito estos pedacitos nos sirven y las servilletas es un material súper práctico donde podemos dar unos efectos y unos toques muy bonitos y parecen pintados pero no son pintados listo ahí le vamos a aplicar un pegante vamos a dejar hasta ahí profe la profe le va a adelantar el pegante para que nos rinda un poquito nosotros hacemos una pequeña pausa acá en nuestro programa y ya regresamos casa bella tv el poder de los motores aceleradores a fondo mujeres bellas autos de carrera de calle y de colección máquinas a punto turbo racing próximo sábado a partir de las 9 de la mañana soñarás a toda velocidad sueños a todo motor col cable canal 6 el canal de los motores y de los fierros a partir de la próxima semana agenda médica cambiará su horario habitual espéralo a partir de las 11 y 30 de la mañana después del programa casa bella tv no te lo pierdas te esperamos en el 2018 llega a canal 6 comunidad al día un programa que estará más cerca de las problemáticas de su arte estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector denuncia respuestas que buscaremos en este nuevo espacio comunidad al día regresa pensamiento libre hola caterina ¿cómo le va? hola alfonso bien gracias muy contenta de empezar gracias gracias buenos días bueno sigamos nosotros con nuestro proyecto del día de hoy este lo va a aplicar profe estos tonos pastel quedan muy lindos este lila vamos a aplicarle aquí a la base en tonos lila para darle aquí un contraste bien bonito mientras la profe va pintando ahí les quiero mostrar este servilletero ustedes pueden hacer todos estos servilleteros y venderlos muy bien porque de verdad que se vea mire que bonito ahí lo tenemos este es un cono como un cupcake mire que bonito ahí está ahí está también trabajada las sombras las luces entonces eso le da un realce muy bonito al proyecto y con todas esas decoraciones así mire que bonito también lo pueden aprender a hacer para que ustedes coloquen sus servilletas se luzcan si no lo quieren en navidad le pueden hacer si no lo quieren así lo pueden hacer navideño y le colocan un papa noel ahí y nos queda precioso claro o sea no es sino gusto dice que para los gustos los colores entonces vamos a dejar por acá a un ladito ahora si vamos a contestar la llamada que parece que ya están buenos días con quien hablamos doña luzmila buenos días habla con esperanza cárdenas esperanza cárdenas como me le va bien doña luzmila está muy linda con ese escenario muy elegante de esos cuadros tan lindos si le gustó y con la profe ahí ya y vamos mejorando cositas para que ustedes se peguen más a nuestro canal también agradecerle muchísimo a don Alfonso que es el dueño del canal que es la persona que más nos colabora y que abrió este espacio para que ustedes tengan la oportunidad de aprender todas estas manualidades y a nuestros compañeros porque ellos sin ellos estuviéramos nosotros acá si camarógrafos y todos si si todos muy queridos ahí los están saludando así les están haciendo un abrazo grande quiere preguntarle algo a nuestra invitada le quiere decir algo no pues a la profe que están muy lindos esos cuadros y gracias por todo por todas las enseñanzas que nos dan hay que ponerlas en práctica y bueno pues su cuadro está muy lindo un abrazo para usted ya queda escrita de pronto se lo gana recuerden que lo estamos entregando los días en este lunes festivo lo vamos a entregar el martes vale bueno doña Luzmila y a la profe un saludo especial y para todos muy queridos yo los bendiga gracias bueno pues a usted que esté muy bien gracias bueno profe listo recordemos la página donde pueden entrar a ver todo lo que tiene que ver con su arte si estamos en facebook manos de madera perdomo ahí pueden ubicarnos también pues para que nos manden algún mensajito de contacto para cuadrar de pronto las clases los seminarios y todo esto también pues en alguna ocasión pues tuve la oportunidad de dictar unos talleres para varias señoras entonces fui a domicilio y les hice ese servicio se puede también esa es una gran ventaja esa es una buena opción que podemos tener también si ustedes tienen un grupo digamos de 5 o 6 personas y están al norte y no quieren venir al sur o bueno o viceversa porque muchas veces si están muy al sur no van al norte y si están muy al norte no van al sur entonces tienen un grupo ustedes se pueden contactar con nuestra invitada y dicen tengo tantas personas y ella se va hasta el sitio donde ustedes estén a enseñarles también todo lo que tiene que ver con este arte porque esto es arte también ¿no? sí, por supuesto ahí hay seminarios pues ya sea de country de vintage de muralismo hay diferentes modelos de proyectos que podríamos trabajar bueno, listo este aquí ya lo dejamos que se vaya secando ah bueno les quería enseñar como nos quedó aquí el busto este le aplicamos el peante cristagel se colocó el pedacito de servilleta así por lado y lado lo bonito que quedó y mira quedó hermoso quedó cuquísimo para colocarlo aquí en nuestra máquina que eso es lo que enriquece los proyectos todos esos detallitos así bonitos yo quiero mostrarles a ustedes este cuadro que es una mandala está precioso ustedes también lo pueden lo pueden aprender con nuestra invitada profe ¿es difícil esta técnica o no? pues no es que sea muy difícil lo que pasa es que es que es bastante cuidado está totalmente hecha a mano entonces pues es de bastante dedicación pero pues queda muy muy chévere que ahorita que están de moda y todo vamos a hacer cuadros individuales ese está en relieve lo voy a voltear hace un poquito para que ustedes se den cuenta y miren acá mire está en alto relieve pues para que ustedes lo vean está bien enmarcadito está bien enmarcadito bien bonito y las mandalas les ayuda mucho a las personas cuando les falta concentración también ¿no profe? sí es una forma de distraerse ahorita para los niños y todo poder trabajar más concentraditos con sus tareas y todo porque ahí sí vamos a utilizar todos nuestros pues en todo utilizamos los cinco sentidos pero aquí vamos a necesitar un poquitico más bueno profe entonces ya tenemos nuestra cajita pintada miren los colores que era lo que la profe nos decía que es importante que ustedes tengan en cuenta la combinación combinación de los colores de los colores aquí ya vamos colocándoles estos detallitos que son como unos botones para que nos vaya quedando mucho más agradable nuestro trabajo vamos entonces a hacer unas sombras para resaltar aquí el detalle que es lo que nos hace falta en va la máquina ya está pintada también la máquina quedó preciosa también vamos a trabajar entonces aquí con pinceles angulares igual el pincel angular que utilizamos depende el tamaño de la pieza que vayamos a trabajar si el espacio es más amplio pues trabajamos con un pincel más grande si el espacio es muy pequeño pues trabajamos con un pincel más pequeño en este caso pues vamos a utilizar este tamaño que es de tres octavos para poder hacer las sombras que van aquí por todo alrededor este color de base es un color rosa medio y le vamos a hacer la sombra siempre se aplica un poquito más fuerte ¿cierto? para la sombra sí para la sombra vamos a utilizar un color magenta primaveral este color nos va a ayudar siempre humedecemos el pincel lo deslizamos sobre el vidrio o sobre una baldosa y vamos a empezar a trabajar aquí bien los bordecitos es súper importante que no nos quede manchado sino que podamos realzar bien la sombra y no se nos van a ver tampoco las luces uniones de las dos pinturas ¿cierto? sí eso es una forma también pues ayudar a proteger como de camuflarlo pero para que nos quede muy bien muy bonito y el acabado pues más pulido una clase con usted debe ser rica porque tiene mucha tranquilidad mucha paciencia para ir explicando y eso es bueno gracias a Dios los alumnos por aquí hoy me vine precisamente con una alumna muy querida se llama Juliana ella ya está conmigo hace como un año y hemos hecho unos proyectos y unos trabajos muy especiales y es importante eso que ustedes cuando vayan a tomar las clases ¿cómo se dice? familiaricen con las demás personas porque a veces están muy solos o a veces los señores salen pensionados y se estresan entonces pueden ir a tomar estas clases o las señoras también cuando salen pensionadas también les da un poquito duro el cambio entonces hagan manualidades y verá que se van a lucrar de ellas y también pues les va a servir mucho para la salud mire lo bonito que se ve ha sido toda una terapia hace poco tuve una profesora muy especial ella también salió pensionada porque pues tenía mucho estrés por el trabajo con los niños y resultó pues así como de carambolazo ahí en el taller que quería hacer algo diferente y se quedan y resultó haciendo unos trabajos muy bonitos nunca había pintado no sabía que tenía ese talento escondido entonces que rico poder aprovechar y sacar ese talento que tenemos ahí guardado la señora decía nunca en la vida había cogido un pincel yo no sabía qué hacer con eso y vea le salió muy bonito siempre decimos Dios a todos nos da dones para que los utilicemos y muchas veces nosotros no sabemos que tenemos la sangre en las venas como dicen el arte en las venas digamos en cuanto a pintura y todas estas cosas nosotros lo podemos hacer tenemos que explorar un poquitico más eso así como a los niños nosotros también lo podemos hacer sí claro no importa la edad realmente hay mucha gente que le tiene miedo pues así como al al pincel y a los colores que no sabe dibujar pero en el country por ejemplo tenemos una gran ventaja no necesitamos saber dibujar simplemente calcamos el dibujo y empezamos a pintar que es muy diferente entonces así es muy chévere porque podemos hacer dibujos que nosotros ni nos imaginamos y a veces de esas cosas así hacemos grandes obras de todo lo que cuando nos equivocamos a veces también ahí vamos aprendiendo en el country tenemos algún margen de error si nos equivocamos podemos sí se puede corregir en esto pues no necesariamente toca lijar y volver a pintar todo ya es caso extremo sí pero se puede pero se puede sí se puede podemos corregir en las sombras desde que esté húmedo se puede corregir digamos aquí a los botoncitos para darle un realce vamos a hacerle aquí por todo alrededor así con mucho cuidado la sombra tiene que ir aguadito cierto para poder que nos sí la pintura tiene que ir así un poquito aguadita para que nos pueda realzar bien los detalles sí y profe se nos acabó el tiempo bueno igual ese les explicó todo el paso a paso para que ustedes vieran cómo se pinta cómo se lija todo el procedimiento que se hace antes y después de eso para cuando ya termino con qué lo puedo proteger sí podemos proteger con laca en aerosol pero ahorita pues también salió esta laca que es a base de agua es muy práctica queda también pulido se puede trabajar con un pincel plano así anchito liso y nos da un excelente acabado y sobre todo que no es tóxico listo profe muchísimas gracias las espero en una próxima oportunidad listo muchísimas gracias a ustedes por la invitación con ustedes nos vemos mañana vamos a trabajar vamos a hacer un proyecto navideño muy bonito para que ustedes no se despeguen de nuestro programa de 10 y media a 11 y media de la mañana vamos a trabajar una bota navideña para que ustedes no se la pierdan y la aprendan a hacer también que tengan un feliz resto de día chau